Salsa, mi salsa es caliente, prueba, mi caliente, mi fuerte, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar No quiero parar Get out a little closer Just hold me tighter And you'll be doing fine Rico, that's what you feel like You warm my body Just like a bright sunshine Every time you touch me, I feel no worries I discover things I never do Feeling this desire coming over me Can't hold on the fighting, I just wanna be with you Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar Salsa, salsa es caliente, muerda, la piel de mi cuerpo es que goza, y baila mi gente Baila mi gente Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar 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 Gracias Oye, mi cuerpo pide salsa, y con este ritmo, no quiero parar Vida a mi gente Vamos a bailar Es que, oye, mi cuerpo pide salsa Mi cuerpo pide salsa No quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a hablar Oye, 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 oye No quiero parar 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 No quiero parar